¿Qué están? Espero que estén súper bien. Estoy súper feliz porque el día de hoy estoy en un nuevo video y es muy lindo para mí porque yo siempre acompaño a ver los videos. Y el día de hoy les doy la segunda parte del día de lo que era o de continuará. Y acá está la Intax. Y me hace una foto para que ustedes la vieron. Me decía que salía de la caja estaba. Para eso tiene un plástico. No sé. Si saben cómo se hace, cómo se usa la Intax. Bueno, la voy a ganar. Acá sale, entonces se lo va a hacer, no sé, y va saliendo. Y esto está todo blanco. No se crean que apenas aparece así. Aparece todo blanco. Después con el tiempo se va aclarando y se va viendo la foto. Se va subiendo, se va subiendo por la vez. Está todo blanco. Bueno, les saqué los cartuchos porque estaban bien y les sacaron y serían muy caros. Esta es la Intax. Es súper divina. Es muy bonita. De verdad me gusta mucho. Por suerte mi mamá me compró una furna para... Para protegerla. Y acá está lo que dice Intax. Así que ahora me voy a ver el otro video. En la descripción les dejo el link. Bueno, no el link. Les dejo, ¿cómo se llama? Para que lo vayan a buscar. Así. Así salió la foto. Así que espero que les haya gustado mucho este video. Perdón que sea un poco cortito. Pero bueno. Espero que les haya gustado mucho. No se olviden de suscribirse al canal, denle like, compartan este video y también comenten porque yo veo todos los videos con vistas y ustedes no los comentan. Estoy muy enojada por eso. Así que nos vemos en este video. Adiós. Adiós. Adiós.